El Consejo Supremo Electoral entregó a los representantes de los partidos políticos que participarán en las elecciones generales de este próximo 7 de noviembre las muestras de la boleta electoral oficial, con la que se capacitarán a los fiscales y miembros de las mesas electorales de cada uno de los grupos políticos. Además, este poder del Estado informó en su boletín semanal que desde el 11 de octubre están realizando la entrega de materiales auxiliares en los diferentes departamentos. Dichos materiales son los diferentes insumos o instrumentos de apoyo que son requeridos para asegurar el desarrollo del proceso electoral en cada uno de los centros de votación como manuales de capacitación, cuadernos de ejercicios, brazaletes y paquetes de protección a la salud que contienen mascarillas y alcohol a utilizar en cada una de las juntas receptoras de votos. Además, detallan que estos materiales auxiliares son resguardados y custodiados por la policía y el ejército de Nicaragua en las bodegas electorales que el Consejo Supremo Electoral destinó para tal fin, desde el día de ingreso del material hasta el día 7 de noviembre. Además, se llevaron a cabo todos los nombramientos de las y los integrantes de las juntas receptoras de votos del país. En total se nombraron a 80.754 personas como miembros, todas y todos con sus respectivos suplentes divididos de la siguiente manera. Presidentas o presidentes, 13.459 personas más 13.459 suplentes. En la primera o primer miembro, 13.459 más 13.459 suplentes. Y en la segunda o segundo miembro, 13.459 más 13.459 suplentes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.